¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un vídeo, esta vez es un tutorial y como estoy a tope con el Lending Ring, os voy a explicar un poco una zona de farmeo, de farmeo más o menos sencilla. Bueno, puedes coger la parte sencilla, una forma muy fácil de farmear, y otro, la parte un poco menos sencilla, pero también bastante útil para farmear almas o runas, como se llaman en este Lending Ring, y os voy a explicar un poco cómo llegar y qué tenéis que hacer. Vale, tenéis que venir a lo que es la tercera iglesia de Marika, vamos a ver el mapa, como veis todavía no estoy nada avanzado, estoy por aquí, cogéis y simplemente con vuestro torrentera, vuestro caballo galopando al viento, os vais por este camino, cualquiera de los caminos, hasta llegar aquí a la tercera iglesia de Marika, y abrís lo que es la gracia de aquí. Pues luego, para llegar a la zona, la zona que os voy a decir, es una zona bastante alejada. Esta zona es una zona muy complicada, así que vais a llegar a lo que es la zona del gran puerto de Farun, y cómo llegar hasta aquí para no pasar con el caballo ni tener problemas con los enemigos que hay, que son muy duros a estas alturas. Pues mira, vais por aquí atrás, en lo que es en la tercera iglesia de la Marika, y por aquí atrás vais a llegar a lo que es una zona, que es un laguito, y aunque ahora no se ve, ahí detrás vais a ver, si os asomáis y bajáis, una especie como de zona, ¿veis? Una zona con niebla, y esto lo que te lleva, está oculta, te lleva a un portal. Este portal, si lo examinamos, lo dejamos, nos llevan a otro sitio, y nos va a llegar aquí al Montedrago Lecho de Greyall. Vale, miráis para aquí, de esa cosa gigante, vais a pasar, cogéis a vuestro caballo, y corréis como locos al viento, hasta abajo del todo. Pasáis de todo el mundo, que no os toque nadie, porque aquí son bastante fuertes, así que que no os toque ni uno, porque en varios golpes os pueden dar. ¿Veis? Ya me están atacando. Correr, correr, esquivar al agente de negro, no hay muchos, están muy separados uno de otro, vais corriendo, vais corriendo. Y ya veis al fondo la gracia esa, pues esa gracia es la primera de todas que podéis coger y guardar para tener esta gracia ya guardada. Ojo con el dragón de allí, pasamos del olímpicamente, nos va a molestar, y si no me ha seguido ninguno, estamos libres. Vale, tocáis la gracia, yo ya estoy aquí, la tocáis, la abrís, y ya tenemos la gracia. Esta gracia es esta de aquí, vamos a verla. Esa de ahí que es la de Gran Puente de Farum. Vale, vais a llegar hasta aquí. Vamos primero con la parte de farmeo de mil y pico runas cada vez. Esta parte es la más un poco complicada por el hecho de que hay que pelear, pero bueno, con un poco de cuidado. Hay que buscar a esos personajes de negro que están por ahí, vamos a ver, creo que aquí hay uno. ¿Veis esos de ahí? Que no os vean, que no os vean, y ir por su espalda. Son fuertecillos, ¿eh? Entonces hay que ir por su espalda para hacer el parris de espalda ese, el meterle por toda la espalda de la espada. Llegáis por detrás y cuando le... ¡ZASCA! Le quitáis bastante y ya... Y seguís dándole. Que no os den porque son bastante fuertes. En dos toques. Cuidado. Fuera. Cuidado, ¿eh? Ahora porque no me ha dado tiempo, depende de la estamina, pero bueno, ya está. Y me han dado mil y pico puntos. No está mal. Esa es una forma la... un poco más complicada. Aquí hay un montón de esos separados. Veis ahí al fondo otro, etcétera. Vais con sigilo, ahí hay otro. Vais con sigilo y conseguís mil y pico puntos. Ahora vamos con la fácil, la más fácil. Vale. Siguiendo este camino, veis que estáis por aquí. Aquí hemos dejado lo que es la gracia que hemos guardado ahí al lado del puente. Ahí está la gracia. Pues viniendo por aquí, seguís por aquí. Vais a encontrar más soldados de estos, ¿vale? Vais a seguir por aquí, por entre las piedritas estas. De los soldados pasáis. ¿Veis ahí a la iglesia? Ahí tenemos que ir a esa torre. Tenemos que ir ahí. Bueno, vamos por aquí. Tenemos que bajar a este camino. Saltamos. Y esto está lleno de trampas, ¿vale? De trampas de veneno. Que si vais saltando alguna no te la pillas. Son trapas de veneno. ¿Veis? Ojo con el veneno. Vais saltando y ya está. Ahí me ha pillado. Venga, vamos. Y hay que pasar el puente. En principio no hay ningún peligro. Pasamos el puente. Y veis al final una gracia. Por aquí en principio está libre de peligros. No os preocupéis. Vamos corriendo. No me han envenenado. Venís aquí a este puente. Y guardáis esta gracia porque esta es la que tenéis que venir todo el rato. Esta... Venís y guardáis. Abrís la gracia. Esta gracia es la que se llama de la torre de... Torre del N. Vale. Vamos a ver cómo es el truco. A ver si me sale la primera, ¿eh? Pero no es difícil. Bajáis por aquí con torre entera, con vuestro caballo o cabrallo, ¿no? Bajáis por aquí y en un momento dado os va a salir una luz y una bola gigante que tenéis que esquivar. ¿Veis cuánta sangre? Porque hay gente que ha muerto. Entonces miráis para atrás y cuando salga la luz... Ahí va. Bajáis un poco y la evitáis. No ha salido. Sí. ¿Veis? Y os dan 1952 puntos cuando se cae la bola. Es muy importante. Así podéis hacer todas las veces que queráis. Es muy importante que caiga entre la columna del puente y la roca. Entre medias que no caiga antes y que nos dé. Que habéis terminado 1952, cogéis, volvéis a la torre del N. Y volvéis a repetir todas las veces que quieras porque todas las veces que la roca caiga entre la columna del puente y la roquita y en medio, todas esas veces os van a dar 1954. Tened cuidado que no os dé la roca porque a mí todavía no me ha dado, pero mira, hay muchos puntos de sangre os puede aviar. Es importante que bajéis un poquito en cuanto salga, que bajéis un poquito para que como os va a seguir la roca... A ver, la miráis. Ahí está. Otra vez. Otros 1952. Y esta es una forma bastante fácil de repetir y repetir las veces que queráis. Sin Miyazaki, como dice la persona que nos lo ha descubierto, sin Miyazaki, no le importa jodernos por todos los lados. Perdón. Si a Miyazaki no le importa fastidiarnos por todos los lados, ¿por qué no fastidiar y romper el juego nosotros? Pues esto es lo que hay. Esto es el truco. Espero que os guste. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, ya sea un tutorial o una post y una review. Yo os cago de todo. Si os quiere, ya sabéis. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.